Luego de 153 días y trabajando tres turnos por día, la construcción del aeropuerto general Felipe Ángeles de Santa Lucía lleva un avance físico del 7.37%. Vamos hoy a explicar sobre la construcción del aeropuerto, cómo vamos, los costos. Ayer o antier me preguntaron sobre un comparativo con relación a lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco, entonces todo lo que es el aeropuerto de Santa Lucía. Se han generado más de 15.415 empleos directos, de los cuales actualmente se encuentran activos laborando 12.661, que corresponden 1.676 hombres y 985 mujeres. Aquí ustedes podrán observar esta gráfica de crecimiento de la mano de obra. Esto nos permite estimar que mensualmente se incorporan a laborar al proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles 1.500 trabajadores, estimando que vamos a rebasar la cantidad de 18.000 trabajadores. La obra se estará en promedio trabajando durante un buen tiempo entre 18 a 20.000 trabajadores. A la fecha, se han ejercido más de 2.839 millones de pesos, de los 79.305 millones destinados para la obra. De este presupuesto tenemos una cartera de inversión de ejercicio de recursos para tres años. Dos serán considerados para construir la infraestructura básica para hacer el aeropuerto operacional y el siguiente año será considerado para la ejecución de obras complementarias, el resto de reubicación de instalaciones militares y el resto de construcciones del aeropuerto que no sean prioritarias. Sin embargo, sabemos que acabaremos en un tiempo todavía menor que ese año que hacemos referencia. Pistas, calles de rodaje, plataformas, el edificio terminal de pasajeros, la torre de control, la terminal de combustibles, las instalaciones de la Fuerza Aérea y otras áreas que se trabajan a la par, con un gasto menor en tiempo y forma. Se hizo un comparativo entre las cifras que manejaba el proyecto del aeropuerto de Texcoco y el de Santa Lucía. El presupuesto del aeropuerto de Texcoco rondaba en los 305 mil millones de pesos. El proyecto del aeropuerto internacional Felipe Ángeles está en 79 millones de pesos y lo que se puede economizar conforme las instrucciones se devolverá al Estado mexicano. Aquí ya tenemos una diferencia de 225 mil, repito, 225 mil millones de pesos. Tan sólo en los estudios de preinversión, los estudios realizados para ver la factibilidad técnica, social, ambiental y financiera del proyecto, ustedes pueden observar que se ejercieron cuatro mil millones en el aeropuerto anterior y en el actual aeropuerto de una partida de 800 millones, ejercimos 398 millones de pesos, tenemos una diferencia de tres mil 600. El principal problema de México era la corrupción y este es un ejemplo. Esto ayuda mucho a entender por qué sabiamente los que participaron en la consulta decidieron que se debía cancelar el proyecto de Texcoco por inviable, por costoso, por ser un monumento a la corrupción. De continuar el avance como hasta ahora, el aeropuerto se inaugurará en el mes de marzo de 2022, con información de Sharon Smoog, Canal 14. Gracias por ver el video.